Hola a todos, yo soy Mariana Quevedo, bienvenidos a este video donde les mostraré mis top 5 ejercicios de pie para mejorar la circulación de las piernas. Para estos ejercicios únicamente necesitamos tener a la mano una silla estable. Ahora sí, comenzamos. Para nuestro primer ejercicio vamos a ir a puntas y regresamos lento en 3 tiempos. Vamos a ir a puntas, regresa, 1, 2, 3. Cada ejercicio lo vamos a mantener por un minuto. Vamos, puntas, regresa lento, 1, 2, 3. Puedes apoyarte de tu silla estable. Vamos, siente el esfuerzo en tus pantorrillas. Puntas y vamos, 1, 2, 3. Arriba, 1, 2 y 3. Eso. Últimos segundos. Descansa. Para el siguiente ejercicio vamos ahora a talones. Aquí mucho ojo, no lleves tu cadera hacia atrás. Siempre recta y que el movimiento sea de tus tobillos. Vamos, a talones, regresa. Aquí vas a sentir el esfuerzo en la parte anterior de tus piernas. Apóyate de tu silla estable. Puedes hacerlo también apoyado de la pared o de cualquier mueble que tengas que sea estable. Va a ser cortito el movimiento, pero es efectivo para trabajar los músculos. Eso. Últimos segundos. Muy bien. Vamos a pasar a pierna derecha. La elevamos ligeramente y hacemos círculos con tobillo hacia un lado. Si se te complica, puedes apoyar tu pie. Vamos, hacia un lado, círculos grandes. Ahora, hacia el otro lado, sentido contrario, mismo pie. Nuevamente, si se te complica, apoya tu pie. Últimos segundos. Y descansa. Haremos ese mismo ejercicio con lado izquierdo. Vamos, círculos hacia un lado. Haz todo el recorrido. Grandes esos círculos. Siente el esfuerzo en tu pierna. Vamos en sentido contrario. Eso. Nuevamente, si se te complica, apoya tu pie. Vas muy bien. Sigue. Descansa. Cuarto ejercicio. Vamos a marchar en nuestro lugar. Eléva las piernas. Lo puedes hacer con apoyo o sin apoyo. Lento. Eso. Arriba esas piernas. Es un minuto nada más. Arriba. Tú puedes. Tú puedes. Últimos segundos. Descansa. Piernas a lo ancho de la cadera. Vamos a ir a sentadillas. Ya es el último ejercicio. Ve lo más abajo que te sea posible. Aquí es necesario hacer todo el movimiento para que circule la sangre desde los tobillos hasta arriba. Vamos a enseñar. Vamos a enseñar del lado para que veas cadera va hacia atrás, tus rodillas no van hacia adentro, siempre van hacia afuera. Para esto, rota un poquito la punta de tus pies. Lo más abajo que tú puedas. Si este video te gustó, puedes dejar una donación, toca en el botón gracias, elige un monto en tu moneda local, llena los datos de tu compra y listo, me ayudas a crear videos con mayor calidad. Listo. Aquí quiero recordarte que lo más importante es que te mantengas activo durante todo el día para mejorar la circulación de tus piernas. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like y compártelo en tus redes sociales. Déjame aquí abajo en los comentarios cómo te fue realizando estos ejercicios. Además, te invito a que visites mi página fisioterapiakeretaro.mx en donde podrás descargar un calendario de ejercicios. Nos vemos en el próximo video y recuerda que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo. Mi banda favorita de los noventas, los Backstreet Boys, con esos crecí en los noventas y bueno. You are my fire, the one desire.